Muchas gracias compañeros y excelentes recomendaciones nos hace nuestra experta Brenda Angulo, así como también nuestra experta de Sirena Barro, nos ha ido preparando a lo largo del tiempo, pues, Pati, la tendencia de los vestidos, el día de ayer de los peinados, de las bodas clásicas, bodas roqueras, y el día de hoy, ¿Qué vamos a ver? Cómo crear ambientes espectaculares al aire libre, ¿Tú sabes cómo? Pues no, pero pues no hay que ver, ¿No? Ahorita que están tan de moda las bodas, yo voy a ir como a dos, ¿Cómo ves? Ah, ¿Y al aire libre? Parece ser que una sí, la de Puebla. Muy bien, espectacular. Vamos a ver con nuestra experta y ahorita regresamos. Hola, buenos días, soy de Sirena Barro, y bueno, pues, quiero darles la bienvenida a esta sección Tu Estilo Es, y bueno, pues, estamos en el mes de las bodas, y les voy a decir por qué, porque ya se acercan, ya es la temporada, mayo, junio, y bueno, hay todo el año, pero un especial de estos dos meses es especializado en bodas, y por qué no, puede ser segundas, nupcias, puede ser un civil, puede ser una boda religiosa, puede ser una boda temática, miles de opciones, pero bueno, en esta ocasión vamos a conocer cómo crear un ambiente especial, no solamente es la comida, no solamente es el vestido, o es el lugar, para que ese evento sea realmente especial, necesitamos un ambiente adecuado, y bueno, por eso me di a la tarea de buscar a una experta que de verdad tiene una gran trayectoria y mejor gusto, ella es Susana Puente, directo, socia fundadora de la empresa Ambienta, Susana, gracias. Hola, ¿qué tal? Ya habíamos estado contigo en otras ocasiones, pero bueno, realmente consideras que mayo y junio es cuando todas las novias se quieren casar. Exactamente, cuando todas las novias se quieren casar. Nosotros tenemos en este negocio como, es cíclico, sabemos perfectamente la curva de los eventos, y abril, mayo, junio es la temporada de novias, de bodas, de eventos al mediodía, de primaveras. Así es, civiles, civiles, religiosas, este, todo tipo de eventos. Bueno, aquí en México la verdad es que nos encanta el entretenimiento, nos encanta la pachanga, y reunirnos con nuestros seres queridos, pero para eso hay que ser buenos anfitriones. Eso sí. Y bueno, me platicabas que uno de los grandes temas y tendencias es que hoy en día la gente de la ciudad quiere casarse fuera de la ciudad. Como que cada vez más, yo creo que la ciudad de repente es tan difícil vivir en esta ciudad, y con tanto tráfico y tanta gente y todo, que cuando vas a tu evento, a tu boda, quieres algo relajado, tranquilo, disfrutarlo, todo. Entonces, se va muchísimo a provincia a casarse. Y bueno, también a nosotros nos encanta que no solamente dure unas cuantas horas, sino ya que dure todo el fin de semana. No, es que ya es el fin de semana. Es de la noche anterior de la boda, que muchas veces es la boda civil, o si no, los amigos más cercanos que van llegando y les hacemos una cena. Luego el día de la boda, el coctelito previo, la boda, la torna boda. Así es. Y muchas veces el domingo, antes de que se regresen los invitados, pues se hace un brunch en el jardín, entonces es como todo el fin de semana. ¿Qué tipo de bodas? ¿Qué es lo que sugieres? ¿Cuáles son esos elementos específicos? Pues mira, en las bodas es muy importante como, no sé, la combinación de los elementos, puede ser, no sé, una boda muy oscura, una boda muy clara, dependiendo qué es lo que tú quieres, si va a ser al aire libre, si va a ser dentro de algún salón, o en algún hotel, se puede hacer cualquier cosa. Lo importante es que combinen los elementos para crear una sensación. Así es, puede ser en un hotel, puede ser en un salón, pero que tú piensas que estás en un jardín. Exactamente. Hemos hecho bodas de que tú entras y dices, wow, este es un bosque y es un salón. Así es, es un salón. Entonces todo depende de la vegetación, de las plantas, de las flores, de cómo combines las cosas para ir creando, de los pájaros, de, o sea, todas las sensaciones que logras dar para que la gente como que entiende lo que tú quieres. Así es, y bueno, en esta ocasión estamos viendo, por ejemplo, un maravilloso centro de mesa que es a lo largo y es, digamos, es chaparrito. Normalmente los adornos para bodas tienen que ser chaparritos o pueden ser muy altos para que a través de ellos puedas ver, ¿no? Para que puedas platicar y no te estorben y al mismo tiempo te crea la sensación de que estás muy en contacto con la naturaleza, ¿no? Así es, y bueno, en algunos que hemos llegado a ver son muy altos, pero además hay una mezcla, a lo mejor cada mesa tiene uno distinto. Exactamente, ya no es como tan rígido, es lo que en alguna ocasión platicamos, ¿no? De que todo es como mucho más relajado. Entonces puede haber adornos diferentes, sillas diferentes, mesas diferentes, manteles diferentes, y todo junto te crea como una sensación, ese es el estilo. Y bueno, aquí una gran sensación que estamos experimentando en este momento es precisamente el techo. El techo. ¿Cómo le llamas a este montaje? Pues mira, es realmente como crear una sensación de que estás dentro de un jardín, ¿no? Dentro de un bosque o algo así, y en lugar de que se vea la carpa blanca o la carpa negra, que muchas veces le quita todo el encanto al lugar, este, llenándolo de plantas, tú sientes que estás al aire libre, que no hay carpa, que no hay nada, que estás como comiendo en el campo. Claro, es como una pared ecológica, digamos, pero este es en el techo. Exactamente, con toda la tendencia de la ecología y del acercarnos a la tierra, a la naturaleza y todo eso, como que es integrar todo nuestro ambiente, en lugar de en la ciudad, en medio del tráfico, en el campo, en medio de la naturaleza. Y bueno, para crear un ambiente, ¿cuáles son los elementos básicos? El mobiliario, el mobiliario, los accesorios, las flores, este, a veces hasta los olores. Ok. Muchas veces en el ambiente termina de montar el evento y empiezas a repartir como aroma, como que todo eso te va creando sensaciones cuando entras y dices, ay, qué rico, ok, qué agradable, todo eso tiene, está como pensado. Como un poco estimular los cinco sentidos. Exactamente, sí, como gente de entre por todos lados. Y bueno, esta, esa sería como una mesa montada para el banquete de bodas. Pues mira, es que cada vez más las novias quieren cosas diferentes, ¿no? Antes como que todas las bodas eran iguales y ahora yo la quiero, pero diferente, proponme otra cosa, quiero en oscuro, quiero en claro, quiero en de campo, quiero formar, entonces como que los diseñadores de nuestro equipo están pensando y diseñando cosas diferentes, entonces esta es una propuesta como de una boda con una mesa oscura, con sillones, como un concepto diferente, pero al mismo tiempo con la naturaleza, con las flores, con todo, le crea la sensación como de que sí es una boda. Y pues bueno, seguramente ya toda la gente que nos está viendo ya tiene pensado en su mente qué ideas te va a proponer, qué quiere para su siguiente evento y bueno, planearlo con dos o tres meses de anticipación. Sí, sí, la idea es planearlo con tiempo para que sea exactamente lo que tú quieres, para que nos dé el tiempo de diseñarlo, de proyectarlo, de depurarlo y de hacerte una propuesta increíble. Y bueno, sorprender a todos nuestros invitados y agasajarlos, pues muchas gracias Susana Puente, socia fundadora de la empresa Ambienta, gracias por estos maravillosos consejos y por bueno, este ambiente que nos creaste. Gracias, soy de Sirena Barro y nosotros regresamos a tus ciudades.